A gozar Lupita con este mambo Y de caballito es más el chiquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uh! Azúcar Aguita, aguita, aguita ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uh! ¡Uh! Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vamos todos a gozar El ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Vengan todos a gozar La Lupita que bien baila Se menea todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir La ropa me está estorbando Con este ritmo feliz A chorros estoy sudando La Lupita que bien baila Se menea todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Ey, 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 ey Gracias.